Y como le mencionamos en este momento vamos a hacer un contacto con nuestro compañero Rolando Goyes, quien se encuentra con Jorge Oviedo, presidente de Red Glad, para que nos amplíen detalles sobre el evento que se realiza en Quito. Hace momentos les compartimos datos sobre este evento en donde se habla de la importancia de fondos ambientales para la conservación del planeta y en este momento Rolando se encuentra con el presidente de Red Glad para ampliarnos más temas de interés para que conozcamos cómo se desarrolla este programa. Adelante. Corapa informa. Y el Ecuador se integra. Gracias compañeros. Seguimos en esta transmisión desde este congreso que se está desarrollando aquí en el centro de la capital. Para hablar y para conocer de mejor forma que el objetivo que se ha logrado durante estas 24 ediciones que se ha hecho de este congreso del Red Glad, vamos a hablar con Jorge Oviedo, quien es presidente de Red Glad, para que nos comente también cuál ha sido la importancia que se ha logrado y cuál es lo que se espera también. Jorge, bienvenido a los medios comunitarios del país. Muchísimas gracias. Gracias a Corapa Digital por esta cobertura. Es realmente un honor conversar con ustedes y con su público respecto al vigésimo cuarto congreso de fondos ambientales de Latinoamérica y el Caribe aglutinados en Red Glad, que es justamente nuestra red. Este congreso se está desarrollando acá en la hermosa ciudad de Quito y es un congreso dedicado al reencuentro, porque después de tres años de estar encerrados por la pandemia no habíamos desarrollado este congreso y hoy estamos en este reencuentro entre todos los socios de los fondos ambientales que trabajamos por la conservación y la restauración de los paisajes, de los ecosistemas y los recursos naturales en nuestros países. Mi nombre, como ya mencionó, es Jorge Oviedo. Yo soy el director ejecutivo del Fondo de Inversión Ambiental de El Salvador, pero también soy el presidente de esta red. Esta red funciona a nivel latinoamericano y del Caribe. Formamos parte de 26 fondos ambientales de 19 países y en esta ocasión el Fondo Anfitrión fue el Fondo FIAS, el Fondo de Inversión Ambiental Sostenible del Ecuador. Es bien interesante, yo creo que podemos también mencionar lo que hace un fondo ambiental y un fondo ambiental es una organización que trabaja con el gobierno, con la cooperación, con el sector privado, con las ONGs, para desarrollar programas y proyectos en beneficio de la protección y conservación del medio ambiente por la lucha del cambio climático y de la biodiversidad. Entonces, somos organizaciones que movilizamos recursos, capacidades técnicas, que mejoramos el diálogo y la comunicación entre los diversos actores que intervenimos en el tema de conservación para garantizarle a la sociedad de los diferentes países los servicios ecosistémicos necesarios para la vida. Los fondos ambientales trabajamos por la conservación del agua, la conservación del bosque, la conservación de las especies en peligro, la conservación del océano, de los arrecifes de coral y de todas las especies que están amenazadas. Trabajamos muy de la mano con el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica del Ecuador y también de cada uno de nuestros países. Entonces, nos convertimos en ese brazo operativo, financiero y técnico que impulsa la política ambiental de cada uno de nuestros países, pero enfocado en el trabajo que hacemos en los territorios. Proyectos que desarrollan, por ejemplo, tenedores de bosque, comunitarios, ganaderos, caficultores, toda la gente de campo, pues, que está relacionada con el tema de la conservación. Ese es el enfoque de trabajo de nuestra red y por eso nos encontramos acá, en Quito, para compartir estas experiencias de cómo fortalecer nuestros mecanismos de financiamiento, de cómo fortalecer nuestras capacidades, de cómo ser entidades más fuertes para luchar de mejor manera contra estas amenazas que tenemos como el cambio climático y cómo realmente podemos ser estas organizaciones que fortalezcan las capacidades de los socios. Entonces, creemos que esta es una buena noticia para el Ecuador, de que este XXIV Congreso de Fondos Ambientales se esté desarrollando acá, en la ciudad de Quito. ¿Ha sido complicado esta formación de esta red? Más que ahora, es también difícil luchar contra el cambio climático, la poca también conciencia que tenemos como seres humanos de la importancia de los recursos naturales. Bueno, yo creo que cuando nosotros abrimos un grifo y no nos cae agua, nos damos cuenta inmediatamente de la importancia que tienen los recursos naturales. Entonces, creo que debemos de trabajar más justamente en la educación ambiental, en la concientización desde niños, en las escuelas, los jóvenes, la empresa privada y justamente el enfoque de nuestro Congreso es cómo hacemos participar más al sector privado con fines de lucro para que sus financiamientos, su producción, sus líneas de trabajo también sean amigables con el medio ambiente en el marco de la normativa ambiental, que estén preocupados por recircular justamente, por ejemplo, el agua o entrar más a una economía a 360 grados, donde sean responsables totalmente desde el empaque, la producción, materia prima y que esto no genere mayor riesgo para la población. El cambio climático es la agenda más importante que tenemos a nivel económico, social y ambiental, incluso político. Por tanto, debemos de alinear a todos los actores bajo este tema, fortalecer la educación ambiental, generar también normativas y lineamientos que se cumplan, no sólo crearlo, sino también hacer la verificación de que esto se cumpla y la participación de los gobiernos, los cooperantes y el sector privado es sumamente importante y esos son de los temas que hemos estado discutiendo en el Congreso. ¿Al final de este Congreso se va a elaborar un documento? ¿Se va a entregar tal vez a los diferentes países que lo conforman? ¿Cómo va a estar esto? Sí, se hace una sistematización de cada una de las intervenciones. Hemos tenido paneles de expertos, talleres, hemos tenido charlas magistrales, conexiones virtuales también, donde diversos especialistas aportan para este conocimiento y eso se va a generar a través de un documento y una sistematización que se va a entregar a cada uno de los socios y que también se va a subir en nuestra página web de RedLac www.redlac.org, donde ahí también se puede bajar la información libre para todos aquellos que estén interesados. Ok, queremos agradecer a Jorge Oviedo, presidente de RedLac, como lo menciona, importante este Congreso que se está desarrollando aquí en el centro de la capital. Las personas que nos están viendo también pueden asistir, preguntar por él, como lo ha mencionado, encuentran más información en la página web. Con esto regresamos, compañeros, a estudio, ustedes tienen más información. Corape informa. Y al Ecuador se integra, le agradecemos a nuestro compañero Rolando Goyes por el diálogo que mantuvo con Jorge Oviedo, presidente de RedLac, y que también hizo referencia acerca de este Congreso que se desarrolla aquí en la capital ecuatoriana, en donde se hablan varios temas, entre esos la importancia de la conservación ambiental, amigos y amigas. ¡Gracias!